Buenas mi público amado, yo me voy a presentar Yo soy Giovanna Elisa y le presento asesor Junto a mi amiga Oriana ya le vamos a cantar Un buen contrapunteo que por cierto va a empezar Todo esto que usted dice es una realidad Ya que es la chica muy escadero, ahora va Ya tenemos todo listo para poder empezar Y disfrutar las bellezas que yo nunca he enseñado Oigan mi público amado, escuchen con atención Todo lo bien en cemento hay a continuación Y una de esas sorpresas es la animación Del profesor Jorge Mora que viene a continuación Yo les voy a presentar música tradicional Que nos dejan los ansiados de esta comunidad Y también nuestros niños que ya nos van a enseñar Música venezolana que los pondrá a bailar Y a este público adorado yo les voy a agradecer Que me aplauden mis señores y a los profes también Porque son ellos quienes enseñan su moral y deber Y de las buenas costumbres que debemos tener Música venezolana que los pondrá a bailar Demostrándole a este público que tiene talento de más A mi bella profesora que se llama Hasley Esos tineres más lindos que saben entretener A toda esta linda gente yo les pague Chauamé